Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar un poquito un Jackson Top Quiero comentaros una cosita que ha pasado en la partida anterior que estaba grabando y tengo que dejar de grabar porque me ha pasado algo que me ha parecido vergonzoso Y... Y quiero daros un mensaje desde ahora mismo, quien me tenga lista de amigos Así que nada, rápidamente comento, a partir de ahora Para quien no lo sepa, si yo le doy a ignorar a alguien aquí Esa persona desaparece de mi lista de amigos A partir de ahora, el primer flameo, insulto, lo que sea que vea en el chat Me da igual quien sea, me da igual que lleve en el canal Desde el principio me da claramente igual Le voy a dar aquí, ¿vale? O aquí, o aquí, o aquí, o donde esté en el equipo con radio Me da igual Dejo muy claro porque ya estoy harto de que me jodáis vídeos con la mierda del flameo y de que queréis ser superiores a otros, una mierda de juego Eh, tonterías aparte Bueno, no son tonterías, que me dan mucha rabia Eh, me da mucha rabia porque es que ya es más de un vídeo He habido más de un vídeo Que me he tenido... Me he puesto tan nervioso que he empezado mal con los objetos Ya ha habido más de un vídeo Que me he tenido que joder Y he tenido que empezar el vídeo de nuevo Y no tengo tiempo para hacerlo Por ejemplo, este vídeo ahora mismo no tendría que grabarlo Tendría que estar ya renderizando y descansando Porque este vídeo es para mañana y no me da tiempo Pero no, os preferís joderme las partidas Pues bueno Esta en el momento la estoy jugando solo Y como siga, porque últimamente son muchas partidas Dejaré de jugar con vosotros ¿A que me joda? Jugaré solo con vosotros en... Eh, en directos y ya está Porque me da mucha rabia que me jodáis las partidas Aquí si me flamea un guiri, pan, fuera Pero no voy a consentir que me flamee nadie de mis suscriptores No, a mí no, bueno, no me está flameando a mí Está flameando a otro de mis suscriptores No voy a consentirlo Un poco muy nervioso Encima la partida ha empezado a ir mal Porque ha empezado a flamear uno Lo he... Esa persona que ha flameado ya está fuera de mis listas, amigos Yo ya la aviso Así ahora hay sitio a la gente Si alguien flamea Pues entrará alguien que no flamee Seguro Con esta premisa, seguro Así que nada Vamos a partir la boca esta Riven ya por rabia A ver que tal se nos da Eh, es una Riven Me va a reventar la boca Porque Riven la verdad es que es uno de esos personajes que no consigo Uy, qué mal lo he hecho Uy Me ha ideado, eh Por un pelo, eh Por un pelo no la mato yo Bueno, igual, me hubiera sido uno por uno La tontería que va a hacer la amiga, la verdad Pero bueno A ver, eh Jax Jax tú eres así Y así Casi, casi la caga, eh Vámonos a eso Vámonos a bastante Bueno Vamos a ver que tal Es una Riven Riven no Es uno de esos personajes Riven es uno de esos personajes Que a mi me cuesta mucho llevar Me cuesta mucho llevar, ¿no? Enfrentarme a ellos Siempre me ha gustado mucho con cualquier personaje Con cualquiera Es uno que lo tengo atragantado Jugar contra ella La tengo atragantado Y cogerlo ya más aún Porque nunca me la ha cogido Es un nivel uno que no puedo Es un nivel uno, tío Porra, si es para el Dene La amiga Riven ¿Estará aquí? Sí Ahora la he salvado Ahora me he quedado bajo todo Recurándome Y ya está Bueno Uno, uno, uno Cuatro minions Algo es algo Algo es algo Por cierto No he visto la skin En teoría la tengo Pero no la he visto No me acuerdo cómo hacía Jax Yo la verdad Yo me acuerdo cómo lo hacía De una manera muy especial Muy peculiar Y ahora mismo No me acuerdo cómo lo hacía Es muy difícil Es que cuando me prepara el stun La tía va a pegar un Va a pegar un deso al lado Y nos va a joder Le va a pegar un sprint Un deso al ladete Y me va a joder Pero bueno Es lo que hay Ahora mismo Contraste a Riven Vale, ya para atrás Perfecto Si yo puedo Quedarme el cortete Vale Ocho minions Triste, eh Muy triste Ocho minions Muero, 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 muero Uf No minion Uf Uf Estoy jodido ahora, eh Muy jodido A ver si mi divea Hace el tonto Mi divea Yo me echo la E Y muere Vamos Ahora mismo Eso sería lo mejor Que podría pasar Vale A ver si dice Uy, como la vea Tienes Te voy a divear Y entonces puedo Pegarle A ver Estoy aquí Vale, perfecto Vale Estaba está nerviosa Dice Wow, quiero matarlo Estaba a la tía Quiero matarlo Quiero matarlo Pero no Vas a matarlo Vale Vale, vale, vale Uf Estoy pasando mal Es que lo odio mucho El personaje de River En sí Es uno de esos personajes Que más odio Por cierto Que tiene el mía de Carrie Ah, una Vayne también Que River es el personaje Más odio del juego Uno de los que más odio Tío Eso de enfrentarme a ella Tío Y buah Que me pongo muy nervioso Y ves que no, no sé No sé qué hacer Porque cuando salto No todo Me hace mucho más daño De que ella me hace a mí Y me pongo muy nervioso Tío Es que no sé qué hacer Contra ella La verdad Pero bueno 1-1-1 Que ahora sonó algo Jax el late Es imparable Así que intentaremos Ya la late La verdad es que El equipo No acompaña mucho La verdad Pero bueno Un Scanner Tío Está muy 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 en desuso Scanner Actualmente Es uno de los personajes Que más gran desuso Del juego Ha venido Bon Vamos 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 a nivel 6 Creo que puedo saltarle Tiene que ir a base Le echa el prender No sé si la voy a matar Con el prender No creo Pero estaría bien Tiene que ir a base Ahora ella Lleva que a dos veces Eso es una putada No me saca muchos minions Es que no me hace falta Es que no me hace falta Es que no me hace falta Es que no estoy bien Vale Ahora me haga a mí Me vais de puta madre Esto Vale Este también Nivel 6 Perfecto Para encararme con ella Me vais muy bien Nivel 6 Nada más Creo que ella aún No habrá llegado Nivel 6 Cuando esté aquí Vale 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 Perfecto Ya el 25 Ese golpe de torre Me ha copado Voy a base Es que mira Tengo el mismo red A base Porque estoy sin maná Tío Come maná Vamos a base Voy a hacerme el No es que no Este de aquí Vale Vale ¿Qué está pasando aquí abajo? Me van a matar a Dane Parece ser Vamos Skarner Skarner Demuestra Skarner Bien Skarner Perfecto Vamos aquí arriba Riven 40 minions Yo 30 Me saca 10 minions Ahora ya Me ha vuelto Un embrutecedor Un embrutecedor Que más o menos Es más o menos Lo que tengo yo Pero he traducido A otro Objeto Porque más o menos Vale lo mismo Vale 237 Son 800 Más 400 1200 Más las pociones Es más o menos lo mismo Que va a dinero Pero es que un embrutecedor Ahora mismo A mi me parten dos Literalmente Literalmente No me lo he dicho Tranquilo 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 Oh la R Que bien Me va a gastar la R Eso me va a ir a mi De favor Aunque me dé Me da igual Aunque me dé Consuelo la R Vale me da igual No he hecho nada de daño Y ya saco un golpe de torre Es que el embrutecedor Tío se nota tanto Se nota tanto El embrutecedor Lo estáis viendo Ahora Me arrepienta Venga Flipa Lléveame más Flipa Que es una flipa Venga Tía esta A mi me va a matar Me va a matar a mi Bajo torre Te faltan a ti Telediarios Telediarios Para matarme bajo torre Pero muchos ¿Eh? Tía de esas Me va a matar a mi Bajo torre Anda Anda Está jodidísima ahora Ahora conmigo Estás muy jodida Me saco un botón de niños Tío Me puse a la línea Y atrás Para el nivel 8 No tengo pociones Me tendré aquí la base Creo que lo voy a hacer Porque voy a venir ya con el Eso Estoy volviendo mucho a base Pero es que no sé Cómo encararla Tío La me ha matado Porque se ha colado Y me ha diveado Pero es que no sé Cómo encararla Yo es que no sé La verdad No sé No sé cómo encarar Este personaje Si me aseguro Que no muero No mato No farmeo tanto Porque es la cuarta vez Que vuelvo a base En 10 minutos Pero es que así Me aseguro Que no muero Tío Bueno Al menos tengo el page El bacteriófago Se llama padre Vamos Bain Vamos Bain Oh que bien Wow Vale Mola mucho Porque ya hace un daño Con la cu Brutal Vale Cuando se acabe Le salto Uno A ver Vale Perfecto Perfecto Vamos Vamos va Carnet Ojalá carrer Carnet Cójela Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Está muerta Está muerta Dejala Corre Corre Que mejor te escapa Vienes carnet Asesinar Oh si 3 3 Tiene racha Perfecto Vale Es mucha rabia Es que el stun Con Jack Es muy difícil Porque en el momento Que salto Ella Ella ya está Ya está Toma por culo Tío Uy Hostia Racha Mi support No me gusta eso Vale 795 Perfecto Y ahora Iba por la Vale Tirarla No Si puedo Si puedo Si puedo Si Como no estoy Haciendo gran cosa La línea Tirarla Mira Si Me dais Tirarla Ya me puedo Olvidar De la línea Abajo Vamos Vamos Remontado Hemos tratado Bastante mal Pero mira La cosa está Bastante mejor Me voy a matar Como me sigo Me mata Uf Unos mal 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 Que me mata Perfecto 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 Vale Vamos a comprar Las botas Estas ya Oh Que caras No 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 Muy caras Demasiado caras Demasiado caras Este momento Esto va a caer Y esto No no Vale Pociones A ver Vamos a la línea No creo que llegue A levantar la línea Pero si llego Puedo meterle mucha caña Esta Riven Ahora mismo Riven Creo que la gano Ah si Uno contra uno Creo que la gano No tengo muchos problemas No es mala No es mala No es mala Pasa que estoy teniendo suerte Porque me ha hecho un buen gang Y después me ha lleveado Cuando no me tiene que llevear Pero ella no es mala Jugando Esta Riven Esta Riven No es nada mala Se ha notado Porque muchas veces Me he escapado A nada de vida Yo con Jax Estoy super oxidado Hace un cojo Estoy hiper oxidado Con Jax Listo para la batalla Vamos a seguir farmeando Me da igual Si luego venía hasta aquí A farmearme la línea Mejor para mí Toma con favor A mí La verdad es que esto me hace un favor Bastante rico y grande No es falta que vengáis Estoy bastante bien ahora Ahora mismo Uy, 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 uy Perfecto Que bien A ver Stun Uy, la he hecho No veo No veo Y si no veo No me tiro Vamos No entiendo Por qué Se ha puesto a perseguirla No lo entiendo Me he dado esa vuelta Y pegarle al que teníamos Que nos estaba persiguiendo Como un imbécil Pero bueno, es igual No entiendo Qué imbécilidad Que va a hacer el Phil Ah, no, no puedes con ella Claro No, no, no puedes No entiendo lo que ha hecho De verdad no entiendo O sea, teníamos fácil Una Es que entre los dos La decimos reventado Pero reventado Y en vez de eso Vale, se pone a persiguir Un tío que no iba a pillar Porque la 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 Cerda Empezó a dar saltos Y no la pillan Ni mañana Pero bueno, es igual No voy a quejar No pasa nada Es simplemente un mapunte Que pasa No comenta ese error La otra Pero pégale Que te cae un hit No, no, no Es que se cuelan mucho Tío, todos No son los riven Mira lo que están haciendo Están luchando detrás de la torre Tío El siguiente ¿Qué pasa? Estoy en donde No, si me lo dan No te voy a decir Que no Mira la Juana Vale, estoy con el rojo Ahora le voy a meterle Muchas cañas a Riven O a la Juana O a quien sea Con el rojo Voy a hacer Mucha pupa ahora Perfecto Ulti a nivel 2 Hago más daño Con Pum Vale, bastante más daño Aquí me derribe No le damos de hostias Uno No El escudo Tío En el último segundo Pensaba que la mataba Por eso me he hecho para atrás Dios Que rabia Tío El escudo En el último segundo Tío Vamos Que suerte Tío Tío La mato No la sigo Que va Bueno No estamos jugando mal Un 4-2 Pensaba que la Riven Me iba a partir mal la cara Pero bueno Pilla un par de muertes buenas Y a partir de ahí Bola de nube No, no Ahora mismo Tiene que ir ¿Has visto? Media barra En un momento Que le quito Ahora mismo Yo estoy bien Estoy pasando mejor Que ella Ahora mismo Que pena Tío Del No le voy a ir a anunciar Luego Como ella Oh, oh Si Vale Pues ven Te voy a matar Deja ser el imbécil Porque el chico Se mal Y No sé si puedo Ya pillarme Es una base Es una base Porque no veo nada No sé dónde están Y Se acabó Es que no sé por qué Con yo está pinchada La La Nami, tío La Nami hinchada Es muy inútil Yo os aviso Si una vez tenéis la oportunidad De hincharos con Nami No lo hagáis Muy inútil Eso Tengo trinidad La trinidad La cosa va a cambiar mucho Let's try Drake Ya la Riven Le pato Uy, uy, uy Uy, uy, uy Estoy llegando Pero estoy lejos Lo batió No podió Bueno, acaba de reventar bastante Va a reventar bastante Esa River Estoy a tope Uff, ahora que me toca Ahora mismo estoy jodido Uff, uff, uff La Juana Uff, la loca Vamos de aquí Vamos de aquí Esa ulti Y esa R Ha hecho la R Si, ha hecho la R De Scanner Ha hecho la R De Scanner Contra una Morgana con escudo No quiero decir nada No quiero decir nada Con el reloj Que acaba de pasar Está despistado No sabe No sabe No sabe La estamos pidiendo Es un momento Vamos, vamos Vamos Vamos, tío Está arriba Me puede salir De cualquier lado Y reventarnos Pero bueno Vamos, creeper Seguirles, coño No Si No, que no Esto es un suicidio Se acaba de ver Es un suicidio Vamos a morir todos 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 Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Esta vida, tío Nada Lo que pasa es que la R Se cae acá, eh Ah, no Por ahí va Vale ¿Va por mí? Va, he echado por mí Esto no me pilla Es que no entiendo Lo que han hecho No entiendo Por qué se han tirado ahora Pero bueno Estoy a tope Lo que hay No entiendo No entiendo No entiendo Vamos a morir Y va a morir Vamos a arriba a farmar un poco Porque no llevo ni 100 minions Riven me saca 50 minions Tengo que ir a medio, tío, a defender Hostia, put Vamos, vamos a ir No te vayas, coño Vamos a ir, carnal, coño Voy a correr las pelas, hijo de bebé Adiós, no se ve ni ella que se salva de eso A parar de carry, la de carry se ha despistado A parar de carry, a destrozarlo Ese es el truco Lo siento, me digo, voy a dar uno y le voy a dar al dos Que conste Me llevo los dos buffers Me la torno, Skarner, por favor, Skarner No me ha pillado a mí, hija de que perra Vale No, no, dejadlo Bueno, bueno, bueno La cosa va mejorando, poquito a poco va mejorando Venga, vamos 7-2 Al final me he mejorado Me he recuperado Me he recuperado La hoja del rey está ahí Voy a esperarme Un poco, así me hago No, 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 no No avanza Uuuuuh Yo tengo, yo tengo el flash y la mato, tío Yo tengo el flash y la mato, tío Bien, bien, bien Gracias, B, me ha tirado mi torre Perfecto, perfecto Perfecto, joder Venga, va, seguimos Venga, va, tengo cuánto me vale la hoja del rey 1800 Ahora no Uy, uy Vamos No puede, no puede, no puede, no puede Oh, qué pena Oh, que me vean, no me vean, no me vean Si va, por aquí va Si va, por aquí va la cerda No, vale Ah, todo, todo de vida no puedo con él Si que puedo, pero no me quiero enriquecer ¿Qué pasa? Oh, me metió Me metió la ultima Me he entrado en el trango de la torre El ulti y la Q Vale, estoy a punto de pillarme ya el Y hacerme el de esto Ya está a punto de tener la hoja del rey Y a partir de ahí, full tank Y el daño de Jax es brutal Solo con nosotros los objetos Vamos allá A ver si siento, dejar el rey ya lista Daño de ataque, velocidad de movimiento Velocidad de ataque Velocidad de ataque El slow boss es brutal Para perseguir Ya sabes que nos va a ir muy bien En este objeto Jax es la puta La puta Es que Esto no pueden hacerlo Mira que pasa ahora Mira, mira, mira Es que no llego No voy a llegar Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Ya está, ya está hecho Meto demasiado ahora mismo Ahora mismo meto demasiado Ala, doble Es un triple Voy a matar antes a otro Pero bueno Ya está Jax Está hecho ¿Habéis visto? Este doble, triple Que hago a hacer Meto demasiado Habéis visto Con 100 de vida O 200 de vida Y no podía No podían pararme Voy a escuchar un poco esto Oh, Vayne ¿Cómo ha podido pasar eso, tío? Vayne Se ha tocado la Vayne Rana Vale, ya pasé Botas Y cinturón el gigante Para empezar a alargar Para el Fuego Solar Cuando tengamos alargar Para el Fuego Solar Empezaremos a oír Lloros Después acabamos con Igual que hago Guko Igual que hago Gaby Esos tres objetos Son para mí Un mus En cualquier Tío que quiera ir a la defensa Vamos así Vamos así Vamos Ya de aquí Ya tiramos Para la capa del Fuego Solar Hombre, 10-2 Joder Estamos saliendo Una buena partida, tío Está por esta River Así al mismo Si que no me puede Ah, River No me puede parar No, imposible No me puede parar Esta River ahora mismo Por mecánica Si que me gana Porque ya lo que os he dicho A mi River No Pero por fuerza bruta Le gano No de poco, eh Un poco Wow Ese flash River Ya no puede No puede conmigo River Ahora mismo Me meto demasiado Yo y aguanto también Bastante Ojalá conmigo Son como me tiro, eh Por la vez Por la vez Pues igual Ese va Mejor Me ha ido Me ha ido perfecto Alex, tu es bon Estoy in the last Eh, eso es francés Tu equipo ha destruido Una torreta Estoy en donde Vale Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Oh, me estoy diciendo O sea, comprar 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 Capar el fuego solar Eres mía Vale, ahora con capar El fuego solar Ya Ya pueden empezar A llorar Vale Entonces, con prueba De la muerte Lo bueno es que me puedo Tirar a tope Y no me paran El primero La habilidad que me hagan No me van a hacerme nada Entonces aguantaré un montón Por la vida que tengo Y aún así Haré todo el daño Que estoy haciendo hasta ahora Y haré más Bueno, más no Haré todo el daño Que estoy haciendo hasta ahora Me da vida Me da armadura Me da todo Y al final Cajo un ángel Todo este ven Y es que ya Ni si piensan Pegarte Y si lo intentan Mueren Oh, vaya Vamos, vamos Bien, bien Bien Se han centrado en mí Han dejado a los otros Que vayan haciendo Y ahora veis Vamos a matar Perfecto ¿Es un worth it? Sí, momento 3-2 Y va a ser un 3-2 Sí Para que vengamos ganas No creo ganar mucho Oh, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tíos Bien, bien Ya ha sido un worth it Ha sido un worth it He muerto Pero ha sido un worth it Verdad de la muerte Perfecto He muerto Pero ha sido un worth it Vale, 13-3 13-3 Vamos muy bien Esta Riven Uf, que le saco Le saco Un, dos Un ítem Un ítem y medio Más o menos Le saco O sea, que 13-3 Madre mía Que lleve un bastante más franc que yo Lleva 60 más Yo voy 13 Y ella va 6 Que no es poco, eh Pero Yo el doble de muerte Son 2000 de vida De 2000 de oro Más o menos El personaje en si Jax ya mete Lo suyo Como si Es como si Miento 35 Y estén off el late Ahora mismo Ese daño Pues se nota mucho Es verdad Perfecto 150 minions Son bastante poquitos Tenía que llevar más Tenía que llevar unos 200 Si hagan 200 minions Ya tendría La lápida de lava Esa es la diferencia Entre farm a bien Y farm a armar Uy, mucha gente No, 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 no Que somos 3 Y yo somos 2 Porque la lápida Se está yendo Que está muerta Y ellos están todos No, no, no No es el momento de saltar No es el momento Vamos, Christ Vamos, Christ Vamos, Christ Bueno, pues nada Voy a por ti No, 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 no No, no, no Cerro Uff, Dios Eres tú Por un segundo Por un segundo, tío Wow, que mal, tío Que mal Que mal Vale Vale Vale, que mal 3x2 de momento Esta la hemos perdido Y bastante Esta la hemos perdido bastante Muy mal aquí Lo hemos hecho muy mal Wow, wow, wow Bien Vamos, Christ Viven, huye Ahí, Bane Y dale, y dale, Fizz Y vamos, dale, dale Dale Los dos Me cago en la puta Fizz Tienen maná Puede hacer mucho, tío Fizz ahí puede hacer mucho Fizz ahí se ha rotado mucho en salir Vale, la va a matar La va a matar La va a matar Vamos, mira No, el stun se salva Es maná, tío Fizz ¿Por qué no has entrado ahí, Fizz? Mira, pero entra Uff Vale, objeto Oh, va a morir No, vamos Vamos ¿Cómo está mi? Oh, qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Como lo he intentado Intentar Esa no es momento de entrar, tío No era el momento de entrar ahí Era antes Vamos Lo para Si lo para En salto Va, me comía La larga Como lo he sacado Matillo Como me comía El rojo Vale, vale, vale La verdad es que tienen muchos de saltos ellos Y eso a mí me jode bastante A mí como Jack Como personaje Jack Me jode bastante Porque claro Cuando doy salto después Para seguirles Pues lo paso mal La verdad Uff Ahí están Uh, Riven Uh, Riven No puedes Dios, cómo le salve el culo Muy bien El 3 Muy bien Ahora se lo diré Nice 3 Nice Lo ha hecho muy bien el 3 ahí, eh Muy bien, eh Oh, me quedamos aquí ¿Cuánto le, eh ¿Cuánto me ha durado? ¿Un segundo? ¿Un segundo me ha durado ahí? Madre mía Hostia, cómo le he salvado el puto 3 a la Riven ahí, eh Es todo un suicidio, joven Yo no puedo Con Bain sí Pero es que Vamos, Bain, coño Está metiendo ya Es que no da tiempo Ya lo Es que he surgido muchísimo yo Muy arreglado Te va a ver el balón Te va a ver el balón Ah, es que mola mucho El efecto Sorpresa del balón Del balón está muy bien Pero claro Si lo gastas así Esta base a comprar Yo tengo los balteros de la muerte Pumbre un ángel Y ya está 85 De pena Por si es más No me hacía las botas De salir corriendo Ahora mismo sí Que Puf Está bastante bien Porque ahora tienes Una armadura bastante consistente Le estáis pidiendo 50 En Mitiga son 60 Más o menos de daño De las dos cosas Y además Ahora tenemos La La ventaja De eso Ahora puedo dar El Riven por ejemplo El primer golpe que me hace No me va a hacer daño Y el rato que él ya me hace El primer golpe Ya le he pegado 4 o 5 hostias Qué bien Jole Ahí tu polla Ahí tu polla Grande Con tus huevos gordos Tío Y lo ha hecho Muy bien La tío Bien la ulti La ulti Cuando se la tiene que tirar Tiene que tirar Es un huevo gordos Tío Vale Tiramos Tengo que tirar esto Tengo que tirarlo Oh Qué bien la Juani Ahí Quitando al gordo Para que no gole este Nada nada Ni dos Ni dos No es importante Ni dos Ni dos Ni dos Tío Y ahora Cómo le tenemos que saltar Uno Sí, sí, sí Llevamos uno Vamos por uno y los dos Sí, uno y los dos Y acabamos No, sí Vale Pues el G Vale Otra vez el 3 Qué bien lo hace Tío Otra vez el 3 Va, va, cuadra, cuadra Vamos el cuadra Sí Oh, qué pena Qué bien lo ha hecho el 3 Lo ha hecho muy bien Bueno, hasta se les ha ido La partida de hoy Espero que os haya gustado Que la hayáis disfrutado Y me lo he pasado muy bien Con Jacks Hace tiempo que no he jugado Y que nos hagamos una buena partida Y aquí la tenis Así que nada Espero que paséis un buen día Y hasta la próxima